Rutina muy agresiva, rutina destructora, no quedan fuerzas, el cuerpo no da más de sí, falta el oxígeno, la congestión es brutal, rutinas para auténticos gladiadores. Si te gusta mi canal suscríbete, sigue mis consejos y yo te aseguro que te voy a hacer pasar a otro nivel. Esto es increíble, no tengo respiración, apenas tengo fuerza para sujetar la cámara, pero no me rindo. Es el camino de los gladiadores para conseguir tus objetivos en corto plazo. Sígueme canal, sigue mis consejos y te voy a hacer pasar a otro nivel. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una rutina muy 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 agresiva, va a ser muy muy fuerte el entrenamiento, va a consistir de subir una cuerda, luego cuando bajemos de esta cuerda el problema va a venir porque vamos a empezar a hacer push-ups, pero las vamos a hacer sobre una rueda de goma y sobre el borde de esta rueda que es circular como si fuera un donut. Entonces el borde de la goma tiene un pequeño temblor, que es el mismo temblor que podéis sentir si corréis por arena de la playa. Por ejemplo, si corréis sobre suelo firme y rodáis, pues el rodaje puede ser más o menos fácil, pero si os ponéis a correr sobre arenas de la playa vais a notar que es el pie se hunde, que os cuesta un poquito más, que cuesta todo mucho más trabajo. El mismo efecto se puede sentir si hacéis los push-ups sobre los bordes de una rueda, sobre el borde interior de una rueda de goma. Al hacer la flexión hacia abajo, quieras que no, ese borde de goma no es estable al 100% y crea una especie de temblor. Ese temblor va a hacer que tu congestión y tu equilibrio se vea afectado y va a ser todavía más intenso el ejercicio. Vamos a hacer mountain climbers sobre la rueda. Ya ahí los hombros viniendo de la cuerda y viniendo de los push-ups empiezan ya a coger una congestión bestial y las fuerzas empiezan a fallar y apenas acabamos de empezar. A partir de ahí, cogemos esa rueda con dos tiradores de TRX y empecemos a hacer zancadas largando hacia adelante, metiéndole unas 40 zancadas en total. Cogeremos dos pesas, dos mancuernas, una especie de tirón de bíceps y luego tirón de hombro. Y vamos a hacer unas 10 o 15 repeticiones. Seguidamente, sin soltar estas pesas, vamos a hacer tirones de bíceps con estas mismas pesas. Y seguidamente, si fue poco, nada más soltar estas pesas, nos vamos a volver a la cuerda, vamos a volver a subir a la cuerda con las pocas fuerzas que nos queden y volveremos a repetir este ejercicio sin parar. De llegar a una congestión bestial, vais a notar una fatiga, vais a notar una debilidad muscular que no es ni medio normal. En el momento que terminéis de hacer el ejercicio, vais a tener una sensación inexplicable, hasta que no lo hagáis, no lo podéis entender. Pero estos son los ejercicios, este es el tipo de entrenamiento, es la manera más efectiva de alcanzar objetivos a corto plazo. De conseguir una musculatura magra, de conseguir una musculatura firme, seca, dura, de muchísima calidad y de mantener un índice de grasa corporal a lo largo del todo el año sin que te afecte ningún tipo de comida y poder comer cualquier cosa que te guste y llevar un estilo de vida. Os enseño ahora en qué consiste el entreno. Nos enfrentamos a una prueba muy dura. Nos vemos más tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.